Alejo, buenas noches. Buenas noches, Claudio. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Y como siempre, un gusto poder estar con vos. Y para mí también, al charlar con una persona ahora recontra famosísima, a nivel regional, ¿no? Sí, de hecho, hasta en los diarios he salido. Por eso yo puse ahí un comentario, no será para tanto, dije yo. Pero bueno, me llamaron hace un rato, me llamaron dos radios del Valle también, que levantaron la nota, me hicieron una nota muy linda. Y siempre tratando de realzar las bondades de Villa Langostura, más allá de esta pandemia, dejando bien puesto el nombre de Villa Langostura, por lo menos intentándolo. Y sí, me estoy haciendo un favor, ¿viste? Porque ahora, para el domingo que viene, que va a ser el próximo concierto, seguramente vamos a tener más gente del Valle enganchada. La gente que ha escuchado la radio seguramente se va a enganchar. Así que contento, contento. Sí, pero con esto, Alejo, ahora podemos elevar el caché cuando vayamos a hacer algún citar afuera. Sí, sí, pero lo más importante es que esto... Alguien comentó ahí en el primer, cuando salió en uno de los medios locales de acá, ¿y cuánto cobró Alejo para hacer el recital este de acá en mi casa? Y cobré unas empanadas que me hizo mi vieja ahí abajo, mientras yo estaba cantando. Estas cosas no me cobran, estas cosas... El valor de esto es la reciprocidad de la gente, que la gente esté bien, que lo vean en familia, porque después me han mandado fotos, me han mandado videos de las casas donde han estado viendo y han estado bailando, han estado reunidas en familia. La verdad que hace muy bien. A mí me hace muy bien porque es un cable a tierra y a la gente se ve que le hace bien porque de última estamos en contacto de esa manera, así que contento. Y encima, claro, me hacen nota en los diarios regionales y en las radios regionales, imagínate. Estoy muy contento con eso. No lo esperaba, no lo esperaba en absoluto. Y fue una repercusión bastante interesante, aparte que empezaste de la nada misma, tratando de enganchar, amigarte un poquito con la tecnología y hasta que vas paso a paso también. Hasta que agarramos viaje, ¿viste? Y salió muy bien. Porque, claro, yo siempre lo digo, ¿viste? Con la tecnología, ser a la izquierda. Pero bueno, de a poquito me ha enseñado ahí un poco Javier y otros amigos. Así que Javier Rodríguez, mi amigo. Y ahí nos vamos encariñando un poquito con la tecnología y eso hace que salga cada vez mejor, ¿no? Ha sumado a la buena voluntad de la gente que nos está mirando los días domingos y que dice, bueno, el gordito por lo menos nos saca un ratito de esto. Y a la hora de la cena, algunos han cenado conmigo. Así que imagínate, no estoy gordo por la cuarentena. Estoy gordo porque he cenado con un montón de familia. Así que imagínate. Escúchame, le mando un saludo muy grande a Javi y a Pablita, a los dos, un beso enorme, sí. Seguramente te apoyan en forma remota. Y me decías recién ahí, ¿no?, del tema de ese comentario, ¿no? ¿Cuánto cobraba? Sí, sí. No sé, alguien que no me debe conocer. Porque en otros casos, en el Valle, por ejemplo, si tengo amigos que ponen su CV porque viven directamente de la música y la gente les hace colaboraciones. Y en el caso mío, no, porque yo no tengo esa necesidad. Gracias a Dios tengo mi trabajo, tanto como concejal, como músico, como profe de colegio o como en mi taller, que ahora, bueno, está cerrado. Pero, bueno, yo lo hago con todo el amor. O sea, a esa persona que escribió eso le mando un abrazo grande. Y, bueno, ojalá nos conozcamos para que vea que yo no cobro por estas cosas. Lo hago con mucho amor. Pero, más allá de ser concejal, por supuesto, uno tiene que buscar también algunos lineamientos para poder llegar a la gente y, de alguna forma, también unirse a esta contención que se trata de tener, ¿no?, y de ayudar justamente a la gente que esté un poquito más entretenida en sus casas con el hashtag, como siempre decimos, quédate en casa que nosotros nos vamos a encargar. Claro, claro. Y lo he hecho toda la vida. Vos fíjate que no es la primera vez que nos pasa, si bien es una contingencia mundial esto que nos está pasando toda la pandemia, pero en cada oportunidad que Angostura ha tenido que sobrellevar un problema, yo de algún lado, entre otras cosas, con las cuales colaboramos todos los angosturenses, en la época del Volcán también me fui ahí al COE con la banda, estuvimos cantando, me fui a la radio esas noches que no había energía y que la gente estaba con una radio a pilas, me fui a una radio local acá, a la de Diego Miralles, me fui con Marquitos, con el Medi en ese momento y estuvimos cantando ahí para la gente, tipo 11 de la noche, a la luz de la vela, me estaban escuchando, y en cada contingencia que se, o en cada lugar que me necesitan para cantar y lo mismo mis músicos, ahí vamos y cantamos. Nosotros lo hacemos con mucho amor, ya a esta altura de mi vida la guitarra me ha dado tantas satisfacciones que obviamente lo voy a seguir haciendo hasta que las velas argan, ¿viste? Es así. Alejo, la llamada nuestra en el día de hoy, más allá por felicitarte obviamente como siempre y darte las gracias por darnos esta entrevista, es el tema que, bueno, viene tratándose desde la semana pasada, algo que ya viene marcado en facturas hace un par de meses ya, donde, mejor dicho, la gente hace ya un par de meses que no tiene un mango en el bolsillo, que es difícil, de alguna manera, bancarse los impuestos. Y esta lectura que hacen desde la empresa Camusi para llevar un estimativo a la factura, ¿qué es lo que realmente se sabe de esto? ¿Cómo es? ¿Se pudieron cerciorar ustedes? Porque, bueno, les llegó un pedido, ¿no?, al Consejo Deliberante, pudieron tomar contacto de esto, ya sabían sobre la problemática, ¿y qué es lo que se viene encaminando, Alejo? Bueno, mira, si bien llegó un pedido concreto de la Asociación de Hoteles y los Comercios de Villa Langostura, llegó un pedido concreto al Consejo Deliberante, nos han llegado un montón de solicitudes y de denuncias de otros vecinos, de otros vecinos a los cuales les ha llegado una factura realmente de un valor muy oneroso, que obviamente no se puede pagar, porque no todo el mundo está en condiciones de pagarlo, y obviamente lo tomamos con muchísima preocupación, desde que saltó esto, creo que fue el viernes a la mañana, estamos trabajando desde el Consejo Deliberante, más allá de que alguno critica ahí en los medios que no hacemos nada, y que sí estamos todos los días, incluidos sábado y domingo, laburando con todos los concejales vía las teleconferencias, y preocupados por este tema. Es una gran preocupación. Ahora, Alejo, perdóname, porque primero se había dado en un segmento, en el segmento de los comerciantes, ahora es generalizada la situación. Sí, sí, porque se han tomado estimativos, y se entiende, porque con esto de la pandemia no se ha podido tomar como se toma generalmente la medición, que pasa alguien de algunos de los chicos de Camus y pasa, te mira el regulador, mira, ahora no lo pueden hacer por esto del aislamiento. Sí. Entonces han tomado estimativos. Vos fíjate que hace un mes, por ejemplo, te hablo, por ejemplo, un caso de una comerciante muy amiga mía, vecina, que me llamó el primer día preocupada, porque le llegó una boleta casi de 10.000 pesos, del último mes, diciendo que el último mes estuvo cerrado por la pandemia, entonces estimativo no va. Y así como es a un montón de vecinos que no lo pueden pagar. Entonces, es una gran preocupación. Nosotros desde el Consejo Deliberante, en pleno, estamos trabajando, comunicándonos con el ENARGAS, que es el ente regulador que va a tomar seguramente acciones, no, de última sugerirle a Camusi que revea la situación urgentemente, porque no se puede pagar esa boleta, esas boletas tan onerosas no se pueden pagar, la gente no está en condiciones de pagar. Si bien somos un lugar turístico, no hemos tenido la afluencia de gente y no sé si la vamos a tener en vacaciones de invierno, entonces va a ser muy duro paliar esa contingencia. Más allá de las medidas que se están tomando del gobierno, que ahora están favoreciendo un poco más a algunos comerciantes, a algunos hoteleros, nosotros vivimos de la industria del turismo, también de la construcción, que gracias a Dios ahora se van a flexibilizar algunas medidas para que se puedan seguir las obras, para que la gente pueda salir y inaugurar el día a día para poder llevar el pan a la casa. Pero esto del Camusi específicamente, claro, es una preocupación muy grande. Y más allá de eso, hay gente que nos ha manifestado, que ha intentado comunicarse con los teléfonos que están ahí pegados en la puerta de la oficina y que no han tenido respuesta. Y las pocas respuestas que a veces han conseguido no han sido del mejor modo, pero bueno, yo no quiero cargar las tintas porque los chicos, a la mayoría los conozco, son empleados también como nosotros y que responden a una directiva de arriba, obviamente. Pero bueno, habría que ver el tema de los tratos también, de la mejor manera, porque yo siempre digo, seguimos siendo vecinos y una explicación, por más corta o larga que sea, siempre es bienvenida. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, es una gran preocupación y estamos trabajando en ello. Nosotros todas las mañanas a las ocho y media con todos los concejales nos comunicamos, nos metemos en teleconferencias, hacemos los plenarios y así vamos intentando resolver cosas que nos caen todos los días. Y bueno, de esta manera generarle al intendente un respaldo necesario para que pueda tomar las medidas acorde a lo que necesita la sociedad de Villa de la Doctora. Ahora, Alejo, la pregunta de esta situación, cuando llega a la boleta, ¿llega un estimativo? ¿Hubo aumento también en la boleta? Perdóname porque yo no tengo la comodidad del gas natural. Sí, perdóname, no te entendí. El estimativo es... Claro, hay un estimativo, pero además del estimativo, Alejo, además del estimativo, ¿y vino un aumento del cobro? El aumento está implícito en que no se trabajó, ¿se entiende? O sea, se tomó como que, por ejemplo, en los comercios, como si se hubiese trabajado en alta temporada y el negocio estaba cerrado, ¿se entiende? O sea, no es un aumento, pero es un aumento implícito en que si estaban los calefactores o las cocinas, en este caso en los restaurantes, apagadas, no puede ser que se hayan gastado hasta 10 mil pesos, ¿se entiende lo que quiero decir? Claro, claro. Es así, yo lo veo de esa manera y mis compañeros concejales también, así que es una gran preocupación y que ojalá Camusi tenga la buena voluntad de rever la situación y volverlo, por ejemplo, a los meses, teniendo en cuenta toda esta crisis que estamos sufriendo, a los meses de menor gasto de gas, ¿no? Ojalá sea así, ojalá lo logremos. Estamos muy comprometidos con esto, lo dijimos desde el primer momento, de que tratamos un comunicado del Consejo Liberante, y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, intentando lograr que vuelva todo a la normalidad, o sea, que se pongan de una vez por todas estas multinacionales la mano al corazón y piensen en los que más hacen para que, por ejemplo, en el caso de Angostura, tengamos el bienestar y lo que la gente que nos viene a visitar en temporada y todo se merece. Claro. Y los ciudadanos de Angostura, por supuesto, están luchando por tratar de llevar un plato de comida a la casa y les llega una factura que es totalmente desmedida. Ahora, Alejo, sobre el gas, ¿es el único reclamo que se ha hecho? Hasta ahora sí. Algunos han manifestado algo de Le Pen también, pero no estoy, a ciencia cierta, enterado de ese tema hoy. Capaz que mañana, como esto es tan versátil y como esto es tan dinámico, capaz que mañana pasa algo también con la factura de Le Pen o no, ojalá que no, así que, bueno, pero estamos en esta preocupación. El problema que haya vamos a intentar resolverlo, pero ya te digo darle, desde el Consejo Deliberante, hacer todas las acciones que beneficien en la localidad a los vecinos del pueblo y darle las suficientes herramientas al intendente, que en este caso es el jefe, que más allá de que no es de mi color político, tratamos desde, por lo menos desde mi bloque y desde la oposición, tratamos de generarle las medidas para que él pueda conducir los destinos de nuestro pueblo de la mejor manera. Más allá de las cosas que yo le puedo criticar, obviamente como contratar una persona para la oficina de empleo en un momento totalmente inoportuno, y bueno, sabés a lo que me estoy refiriendo, me parece. Sí, a vos, en este momento de tanta angustia, ¿no? Me parece, bueno, eso lo charlaré con el intendente en su momento, pero lo pongo a manifestar, y me parece un despropósito contratar a una persona que ha pasado por todos los partidos políticos, intentando cuidarse de algo, y bueno, y ahora encontró con Chavo ahí, de la mano de Fabio, que bueno, después me dará las explicaciones, más allá de lo que ha publicado, ¿no? Claro, pero esto, obviamente, tampoco... Ustedes hacen un pedido, ¿no, Alejo? Más allá de que como bloque, como oposición dentro del Consejo, ¿se toca este tema dentro de lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante? Claro que sí, claro que sí. Sí, nosotros somos contralores, nosotros controlamos, una de nuestras funciones principales es controlar los gastos del municipio, por eso es que hoy desde el Consejo Deliberante, y tras los hechos que ocurrieron el día viernes, los lamentables hechos que ocurrieron el día viernes en la municipalidad, estamos pidiendo a través del Consejo Deliberante Pleno, hoy el presidente del Consejo tenía que hacer una nota y elevarla a la audiencia municipal, para que no se envíe, por lo menos al Consejo Deliberante, las rendiciones de febrero y marzo, para nosotros poder estar tranquilos y ver y controlar, y obviamente ver las cosas que se han hecho bien, y si se ha hecho algo mal, hacerlo saber, por ejemplo. Por supuesto, la gente tiene que saber de los actos públicos, la gente toda, no solamente los concejales, ustedes periodistas, la gente de la panadería, la gente del barrio, la gente del albañil, todos tienen que estar enterados de qué y de qué manera se gasta la plata que ellos planen sus impuestos, de qué manera se gasta. Entonces tiene que ser transparente, y en eso estamos. Nosotros pedimos hoy, yo te vuelvo a repetir, a través del Consejo Deliberante, una nota al auditor para que nos envíe de manera urgente los bibliogratos que corresponden a la rendición de febrero y marzo, para que veamos que esté todo bien. Por lo menos, ojalá esté todo bien, y si está algo mal, obviamente, todas las medidas que correspondan. Es una gran preocupación también. Por algo las cosas suceden. Yo creo firmemente que estas cosas no tienen que pasar, obviamente, y menos en un municipio donde nos conocemos todos, donde todos somos vecinos, que nos encontramos, como siempre lo digo, en todos lados, y no tienen por qué pasar estas cosas. Pero si pasó, algo debe haber. Sinceramente, yo no quiero prejuzgar, porque está todo en manos de la justicia. Me parece muy mal que a través de las redes sociales, del área de prensa, se haya dado conocimiento de todo lo que pasaba, siendo que está judicializado. Nosotros lo criticamos, David Locke, y los bloques de la opción también. Me parece que fue un desacierto publicarlo cuando estaba todo haciéndose la denuncia y todo. No se deben utilizar los medios oficiales para difundir un hecho tan grave como el que pasó en la municipalidad, haciendo que está todo en la justicia, y ojalá la justicia, cuando vuelva a sus trabajos, digamos, cuando vuelva a ejercer su poder de justicia, pueda dirimir esta situación para que todos estemos aquí en conocimiento de lo que realmente pasó. Yo soy un total enemigo de la violencia, vos me conocés, de todas las formas y de las partes que sea. Pero bueno, nosotros, desde mi bloque, por lo menos, junto con María Eugenia Mesa, que es mi compañera, y de los otros concejales, hemos pedido de forma el auditor para esclarecer todos los hechos, para ver si había algo oculto o no, y de esa forma después actuar en consecuencia. Ahora, bien, está el sistema ya, ¿no?, integrado dentro de la municipalidad para dar a conocer justamente los resúmenes, ¿no?, de cada mes. Claro, sí, pero está incompleto, hay que sacar los títulos y todo, y fue una sorpresa porque hacía un par de meses que no salía nada y justo el día de la denuncia, justo el día de este hecho que sucedió en el municipio, justo el mismo día salió todo, publicaron todo en los medios y eso, pero esto tendría que ser una cuestión de todos los días, estar colgado todos los días en el portal de la municipalidad para que todo el mundo se pueda enterar. Yo creo que por ahí pasa la cosa, así que por eso es que pedimos nosotros hoy, desde el Consejo Deliberante, vuelvo a repetir, que al auditor municipal en carácter de urgente, de urgente, nos manden las rendiciones de fines de febrero y principios de marzo. Ahora, Alejo, ¿usted con qué prioridad piden las rendiciones? Nosotros generalmente vienen atrasadas, las rendiciones siempre, siempre vienen atrasadas, siempre, en todos los gobiernos han venido atrasadas, pero teniendo en cuenta esto que ha sucedido ahora y aparte, aparte de esta contingencia que estamos pasando, el auditor municipal, yo sé que está con mucho trabajo, merece el mayor de los respetos, yo sé que está trabajando muchísimo, pero bueno, nosotros lo pedimos como cuerpo legislativo, que para eso nos ha elegido la gente, para cuidar los gastos que hace el ejecutivo de todo lo que entra en el municipio, yo creo que vamos a tener una respuesta ojalá lo antes posible para poder esclarecer el tema. Esperemos que así sea, ¿no? Esperemos que así sea. Ojalá, ojalá, nosotros por lo pronto y para esa gente que solamente critiquen, critiquen los medios y por ahí escudados sobre un perfil falso o algo, para toda esa gente que critica les puedo asegurar que estamos trabajando y mucho. Aquellos que dicen no, los concejales, las pelotas, nosotros estamos trabajando y mucho y muy preocupados, cada uno desde su lugar. Yo le diría a esa gente que como tiene tanto tiempo así para criticar, también podría arrimar alguna propuesta, si se quiere, un poco más constructiva. Y no me estoy quejando porque yo, yo gracias a Dios tengo el culo limpio y no tengo nada de que arrepentirme, todo lo contrario. Yo todo lo que hago, lo hago pensando en el bienestar de la gente de la villa y la gente que me conoce sabe que es así. Así que yo estoy muy conforme con el trabajo que estamos haciendo. Somos un grupo realmente, un grupo muy homogéneo con, de lo que sabemos, le damos para adelante y lo que no sabemos preguntamos y nos asesoramos y estamos trabajando mucho. Le puedo decir a la comunidad de Villa de la Costura con toda tranquilidad estamos trabajando y mucho. Y en todo caso estoy muy de acuerdo. Hoy vos recién comentabas en los títulos que se presentó gente de la construcción a elevarle una carta a Fabio, a nuestro intendente para ver de flexibilizar el tema de la construcción y ojalá, ojalá llegue a algún puerto porque es la gente que tiene este trabajo, necesita mucho trabajar, para llevar su sustento a la casa, entonces ojalá se desflexibilice y podamos de a poco ir reactivando la economía de Villa de la Costura. Claro, parece que ahí tienen que tener algunos protocolos como para poder llevar a determinar y limitar de alguna forma la circulación, los medios sanitarios, que es un trabajo bastante complicado. Sí, yo creo que teniendo en cuenta y cuidándonos, siguiendo todos los protocolos de seguridad en cuanto al cuidado de las personas, yo creo que se puede llegar a un acuerdo para que la gente pueda de a poco volver a trabajar y empezar a generar su dinero para poder ir mejor en sus casas. Hay mucha gente que está alquilando, hay mucha gente que no llega, que no llega, sinceramente, más allá de las ayudas que se le brinda desde el gobierno, tanto el gobierno central como el gobierno provincial, como el gobierno municipal, hay gente que no llega, hay familias que le están pasando muy mal, entonces esto sería una manera de colaborar también para que ellos vuelvan a generarse como todas, un día lo han hecho de la mejor manera y poder llevar el plato de comida a la casa. Claro, hay mucha gente también que no está acostumbrada a pedir ni a ayudar. claro, sí, bueno, pero, pero, escúchame, yo, vos me conocés y todo el mundo en algún momento ha pasado necesidad y bueno, a veces hay que dejar el orgullo de lado y si no, tratamos de ayudar y los vecinos, viste que ahora vos recién comentabas en el título también, hay vecinos que se están preocupando muchísimo, hay instituciones que se están preocupando muchísimo por la solidaridad, recaudando cosas comestibles o cosas necesarias para cada casa y poder llegar a la mayor cantidad de gente que necesita. Eso, eso yo creo que habla muy bien de la solidaridad que siempre, que siempre mostró Villa Langostura, tanto en el volcán como el año pasado con el tema del derrumbe, siempre hubo mucha solidaridad, pasa, por ejemplo, pasa en un incendio y estamos todos preocupados de ver de qué manera podemos ayudar a la gente damnificada, pasa un accidente y estamos todos preocupados, eso es lo que siempre revitalizó la gente de Villa Langostura, siempre dio muestras de ser muy solidaria y creo que en este caso también hay que serlo, pero volviendo al tema yo creo que va a ser una buena medida que la gente pueda volver a trabajar. Como también, el otro día yo debo comentar, disculpame que te saque tiempo, en una de mis salidas diarias, porque yo hago una salida diaria y me vuelvo a guardar porque soy paciente de riesgo, ya te lo conté alguna vez, estuve reunido con algunos comerciantes, algún panadero y me han dicho, me han manifestado por ahí la inquietud de este tema que se está presentando con el ingreso de las mercaderías del lado de Bariloche, del lado de Nauquén. Ese mismo día hablé con el señor intendente que me atendió muy bien a las 12 menos cuarto de la noche y yo he estado hablando con el intendente y quiero destacarlo porque mirá la hora que pudimos comunicarnos y él también está preocupado y yo le tiré la propuesta por ahí que me tiró un panadero de acá de la localidad de ver la manera de que se pueda extender un poquito el horario, que puedan ingresar esos camiones bien desinfectados como tiene que ser, como marca el protocolo y extender un poquito el horario para que no tengan que salir de Bariloche por ejemplo a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana pero eso sí, eso sí que a las, por ejemplo a las 10 y media a las 11 de la mañana ya no quede ninguno de ellos acá cosa que no, para evitar cualquier tipo de preocupación si se entiende y el intendente en ese momento lo entendió muy bien y creo que por ahí va a pasar una de las soluciones también, ojalá, ojalá sea así y bueno, esta es la preocupación que tienen también los comerciantes de Villa La Ambostura, ¿no? Sí, claro, eso también me lo planteaban en el día de hoy pero también cuidando su mercadería sobre todo el tema de los congelados y ese tipo de cosas. Claro que sí, eso es lo que me comentaban también en el día de hoy era un común denominador también, ¿no? Esta jornada donde los comerciantes se planteaban eso bueno, hay comerciantes amigos acá de los cercanos del canal también donde charlamos sobre esa situación donde en las veces que tenés que quedarte de las 5 de la mañana a 6 de la mañana que arranca y son las 8 de la mañana y por ahí no llegó el proveedor y por ahí no llegó el proveedor. Exactamente, entonces bueno, es la manera de flexibilizar de tal manera de que ni se eche la mercadería a perder y que todos puedan llegar a tener sus insumos para poder venderlos durante el día. yo creo que por ahí pasa el tema y yo creo que de a poquito se va flexibilizando y agradezco la preocupación de estos comerciantes que me han traído la inquietud y que yo se la pude transmitir tal cual al intendente más allá de que fue el jueves volví a ver a las 12 menos cuarto de la noche y le agradezco obviamente al intendente que me atendió en ese momento y que pudimos charlar del tema y que bueno que seguramente va a sacar algunas medidas con respecto a esto más allá del blindaje y del cual estoy totalmente de acuerdo más allá de que el intendente de Bariloche por ahí se mandó el FUR si hay que tomarlo tan a la ligera pero bueno nosotros gracias a Dios no tenemos ni siquiera un caso sospechoso en Villa salvando la distancia obviamente y las proporciones Bariloche tiene 150.000 habitantes y nosotros tenemos 15, 16.000 pero puedo decir la ciencia cierta que si el señor Genuso a quien conozco y me merece el mayor de los respetos por ahí hubiese tomado las medidas antes no entendía la cantidad de casos que tiene ahora pero bueno conforme con las medidas que se están llevando adelante más allá de las críticas que te hice recién con algunas decisiones que ha tomado pero bueno en general acá lo que tiene que primar es la salud de la gente y el bienestar de la gente y por eso si se toma medidas con respecto a esto de la construcción y que empiezas flexibilizar yo creo que va a dar un poquito mejor la cosa siempre con mucho cuidado ojo siempre con el barrijo con los guantes con la distancia mínima o máxima o mínima de 2 metros yo creo que se puede llegar a una articulación de tal manera que todo el mundo pueda empezar a trabajar de a poco sí yo creo que sí hay algunas flexibilizaciones que se pueden llegar a lograr teniendo en cuenta que se pueden tomar algunas medidas ahora volviendo un poquito atrás del tema justamente de lo que charlábamos y lo que charlabas hace un ratito nada más con el tema de las redes sociales que sirve muchas veces y muchísimo pero otras veces daña también tanto cuando son comentarios vacíos innecesarios y agresivos ojo yo entiendo también la gente la preocupación de la gente pero hay gente que realmente se va muy a los extremos por ahí por falta de información también pero pero sí es lo que te decía yo hay un par de personas que son totalmente derrotistas y tiran mierda para arriba y para abajo y no hay nada que les haga bien perdoname el vocabulario pero es el que me conoces de toda la vida y le pido disculpas a la teleudiencia pero yo creo que la mayoría de la gente entiende que lo primero que debe primar acá es la salud por eso gracias a Dios no tenemos ni siquiera un caso sospechoso en el de la angostura por las medidas que se han tomado a tiempo así que en este no merece más comentario la gente que le caiga el sallo que se ponga el poncho y ojalá tomen conciencia de que acá tenemos que salir entre todos querido amigo entre todos tenemos que salir adelante como ya hemos salido del volcán y de tantas otras contingentes ¿ya te pagaron para el recital del otro fin de semana o no? no, no todavía no escúchame el otro día no doné me donaron un huevo de pascua y lo ganó una señora Guilhermina Vargas hermosa señora fans mía y para este domingo también hay un par de comercios que me están ofreciendo donar algunas cosas para la gente así que seguramente va a haber más premios para sortear y que obviamente yo los voy a llevar después a cada casa que corresponda por supuesto que lindo ese es el pago que yo recibo pero el mayor pago es el cariño de la gente y ver a la gente reunida cuando me mandan fotos o videos que están bailando es el mejor pago que podemos recibir nosotros por lo menos los que nos creemos músicos los que nos vuelvo a repetir los que nos creemos músicos porque lo mío más una cuestión de corazón una cuestión de experiencia si se quiere pero lo hago con todo el corazón no me creo nada en absoluto si bien ahora soy más famoso porque salí en los medios regionales pero sigo siendo el mismo manejo del taller el mismo que va a la cancha y se ponen los gritos dirigiendo siempre verde o el que está en el Consejo Liberante o el que está cantando siempre soy el mismo no cambié en estos 30 años menos voy a cambiar de ahora en más ¿te parece? y como diría el público que grita Alejo no cambies más o no cambies nunca te voy a dar las gracias Ale por haber estado con nosotros esta noche la verdad es siempre un placer charlar con vos muchas gracias Claudito y un día muy particular viste que se fue se nos fue un gran artista nacional pero bueno para los músicos lo sentimos mucho pero bueno son las cosas de la vida por supuesto así que yo te agradezco a vos Claudio que tengas la deferencia de llamarme para poder cerrar estas cosas y aclararles algunas cosas a la gente que necesita que necesita saber de lo que pasa en nuestro pueblo y por ahí no tienen información necesaria yo no digo que soy el balbarte de la verdad en absoluto jamás me creí en absoluto tener la verdad absoluta pero si tratar de llevar las preocupaciones de poder desde el consejo deliberante o desde mi persona tratar de alguna manera de ayudar a la gente y toda mi vida lo he hecho y no voy a cambiar ahora así que te agradezco mucho quiero mandar un saludo a todo el pueblo de Villa de la Angostura que te está escuchando en este momento o que no se está escuchando en este momento y que seguramente el domingo nos estaremos viendo por Facebook en el otro mini recital que vamos a hacer el otro día te canté bandido no te podés quejar no te podés quejar no pero espectacular aparte me lo hicieron me lo hicieron saber también al otro día apenas arrancamos a las 8 y 5 de la mañana viste que te hubieran cantado si ya lo había visto por ahí se me complica por el tema de las ocupaciones ahora pero es justamente el domingo donde tengo la posibilidad de poder sentarme a escucharte para mí es un placerazo acompañarte también y vos sabés que soy bueno, fan tuyo desde que tenía poquitos años sí, sí un poco menos que ahora también he colaborado cantando en alguna de tus incursiones amorosas si se quiere poquitas por supuesto poquitas pero alguna vez he colaborado con alguna canción si tú eres el culpable dijo tú eres el culpable Alejo Silva Grechi muchas gracias por estar con nosotros te mando un abrazo grande un saludo a Juancito también a Pamela que están escuchando a Bianca les mando un abrazo grande a las mismas y también a mi hijo que también está escuchando y a todos los compañeros y vecinos de Villa Langostura muchísimas gracias Claudio y a tu disposición siempre un abrazo gigante que tengas muy buena noche y a tu disposición de un abrazo grande